Internet aquí, por allá, por allá, hasta en el inodoro, Internet. No, le voy a meter Internet a la una zanahora. Internet, Internet, Internet. Sin más dilatación, nos tiramos al ranking. En primer lugar, el collar de perro que envía tweets. Este a mí me ha flipado. Bueno, un montón. Alguien muy licharachero decidió que molaría mucho que cada vez que su perro o que un perro ladre, se envíe un tweet a su cuenta de Twitter con alguna de las 500 frases precargadas. Porque, claro, si no, sería una cuenta de Twitter muy aburrida. ¡Guau! 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 Muy raro. Pues, bueno, a alguien se le ocurrió esto y, mira, un perro con una cuenta de Twitter. La banda cuantificadora de cabeza. Entonces, la empresa Brandbit creó una banda, para poner en la cabeza, que permite cuantificar nuestra salud mental, sí. Que nuestra cabeza esté bien fusionada con nuestras emociones. Utiliza cuatro electrodos y los sensores que monitorizan nuestra actividad cerebral. Por supuesto, el funcionamiento se basa en conectarse por medio de Bluetooth a nuestro smartphone, para transmitir la información recolectada. La cuestión es que están buscando, pues, que los médicos les den un aval, que les digan, sí, chavales, habéis creado una buena banda cuantificadora en nuestro cerebro. Esto es una patochada. Hay muchas pulseras que hacen lo mismo. Creo que podrían dedicar más su dinero en ayudar a los pobres del mundo, en vez de tanto producto para niños ricos. Porque la cuestión es que estos productos no es por nada. Mucha gente no los va a poder comprar, ¿eh? Pandilla de monstruos, ¿no? ¿Qué crees frente a esto? Bueno, va, tiremos, dale. Siguiente. Vamos al siguiente. Un tampón que avisa cuando es el momento de cambiarlo. ¡Eh! Ya está. Ya estoy lleno. Esto es súper práctico, ¿no? Conta más. Nos llega por MyFlow. Se trata de un tampón que se conecta por medio de un pequeño sensor y tiene una conectividad Bluetooth para enlazarse con una aplicación del móvil y ya está. Entonces, ahí nos va diciendo cuál es el porcentaje de absorción del líquido. Y entonces te va diciendo notificaciones y puedes consultar el historial de tu periodo. ¿Cuántas gotas me han caído este mes? No veas, ¿no? Pero bueno, este yo pienso que tiene más... A ver, tiene más utilidad, ¿no? ¿Por qué? Conta más. Bueno, yo creo que aquí ni tú ni yo podemos opinar por experiencia propia del tema, así que mejor que opinen el público. Si el público tiene alguna opinión al respecto, pues ponerlo aquí, en los comentarios. Comentar. Bueno, tenemos uno que... Y es un horno con Wi-Fi. O sea, en este punto empiezo a dudar de si el arroz humana merece estar en el planeta, ¿no? A ver, un momento. O sea... A ver, aparte aquí hay algo como muy peligroso, ¿no? Si todo en tu casa está con Wi-Fi, es muy fácil hackearte, ¿no? Digo yo, ¿eh? Te pueden joder mucho la vida, ¿no? Había puesto una pizza y me la han quemado. Es que imagínate, tienes tu Samsung, este horno Samsung, será un nuevo horno, en el que presenta un horno con conexión Wi-Fi. Y hasta ahí todo, pues dice, bueno, ¿no? Tiene Wi-Fi. Pero claro, puedes controlar temperatura, habilitar funciones desde cualquier lugar de nuestra casa. Todo eso puede ser bastante loco. Es como un poco de payaso, ¿no? Tú allí con todo esto, hago mis patatas, hago mis patatas cocidas, hago todo tipo... Tírale, que ya no sé qué decir. Aquí tenemos una lavadora inteligente, la lavadora que compra su propio detergente. Whirlpool presentó hace unos meses una lavadora y un lavavajillas equipados con Wi-Fi y un sistema de Amazon y tal, ¿no? La lavadora te va contando ahí cuando es el mejor momento para cambiar el detergente y entonces hace un pedido a Amazon y ya está. Y no tienes que hacer nada tú con el móvil, lo hace él solo. Se va gastando todos tus ahorros en detergente. Eso es lo que hace. Siguiente. Todo esto que me cuentan, ¿esto es real? Totalmente real. Ahora llegamos a un punto ya, no sé cómo plantearlo, ¿no? Que es el de las sartenes inteligentes, ¿no? Una sartén que tiene conexión Wi-Fi Bluetooth, así como sensores que miden la temperatura, el peso y la humedad. O sea, te permite tener un brutal control sobre lo que cocinamos, ¿no? Incluso te enviarían alertas de los chefs, o sea... Alertas y consejos. En plan de, no, no, el huevo frito se hace así. Muy interesante. Estamos llegando a una degradación digital que la vamos a apagar. ¿Temps al temps? Con la participación del crowdfunding, a todo el mundo le ha dado por financiar cosas extrañas. Y este es un ejemplo muy claro. La nevera multifuncional. Es como, es el caso de Coolest Cooler. Ha recaudado más de 10 millones de dólares para su financiación. Y se trata de una nevera equipada con todo lo necesario para un picnic. Lleva altavoz, inalámbrico, que va por Bluetooth. Puertos USB para cargar dispositivos. Tiene una luz LED. Y su propia licuadora. Tiene para guardar platos cubiertos y abridor de botellas. Total, ¿no? Para el amante del picnic es un sueño hecho realidad. Bueno, el siguiente es para chivaritas, ¿no? Siguiente es para ya gente que no es que tenga dinero. Es que están forros de pasta, no me jodas. Porque mira, para gente guapa. Mira, la botella con pantalla táctil y wifi, ¿vale? Incluso con esta botella de vino para chivaritas, que ya os digo, 200 dólares, ¿eh? Eso sí, 200 seguradas con 200 dólares. También tiene wifi, tiene internet. Puedes consultar la información del vino. Puedes navegar en internet. Y el formato de botella nos permite solicitar más. Siempre me tocan a mí los que son para ellas. El sujetador que cuantifica. Un sujetador capaz de monitorizar rutinas de ejercicios y actividad física. El solito. Pero, claro, el hecho de que tengas que sacarlo para poner el sujetador a lavar, tira mucha gente para atrás. Pero yo no sé qué manía les da a la gente de poner sujetadores en el wifi. Bueno, luego está el reloj despertador olfativo. Ustedes se levantan y en vez de sonar un... Bueno, un sonido perturbador en tu cerebro, pues imaginar hacerlo con el aroma del café. ¿Qué os parece? De chivaritas, ¿no? También. Y también tiene sabores hot croissant, cola, cut grass. De sensor way, que utiliza una especie de cartuchos, ¿no? Y entonces puede oler a césped, a menta, a cruzán, coffee, more, menta, chocolate, cruzán, pan tostado. ¡Ay, la gracia de Dios! Bueno, la cuestión, que imagínate, ¿no? El reloj empezaría a emitir una esencia que gradual por dos minutos que te daría una sensación de... Me levanto, ¿no? De la cama, ¿no? Bueno, sensor way, son unos cachondos, aquí se ve. Bueno, continuemos, va. Zapatillas conectadas. ¿A dónde? A nuestro smartphone, cómo no. Son las zapatillas inteligentes de DigiSoul o DigiSoul. Además de tener un aspecto así como futurista, ¿no? Como estaréis viendo, pues permite cosas tan guays como que se hacen solas, como en Regreso al Futuro. Puede también cuantificar nuestra actividad, cuántos pasos, cuántos kilómetros y todo el rollo. Y puede determinar nuestro peso, estatura y edad. Y todo gracias a su conexión Bluetooth con la que se sincronizará con una aplicación de nuestro móvil, ¿no? Además de esto, tienen luz para poder entrenar de noche, ¿no? Y tiene su propia batería que se recarga por un sistema inalámbrico. Super cool. La cual tiene una autonomía que va entre uno y siete días dependiendo de la actividad. ¡Qué putada! Claro, cuanto más andas, más se gasta la batería, ¿no? Así que te dan unas zapatillas que se atan solas y súper modernas y tal, pero tienes que cargarlas cada noche. Lo que mola es esto de que se atan solas, pero claro, van con batería. Y todos sabemos lo que son las baterías. Y el mundo de me cago en la puta, me he quedado sin batería. Así que solo falta que encima nos pase también con las zapatillas. Entonces, ¿qué? ¿No andas? ¿O qué? Bastante loco. Pero bueno, la cosa ahora va de cinturones, ¿no? De cinturones que tienen inteligencia. Buscan potenciar lo que se puede hacer con un cinturón, darle más cosas, darle más estilo, ¿no? Entonces llega por parte de Samsung, que ha mostrado un prototipo que era capaz de monitorizar el tamaño de nuestra cintura. Sí, monitorizaba el tamaño de nuestra cintura y actividad física. Y así controlaba nuestros hábitos alimenticios. O sea, bueno, el caso es que también, por otro lado, aparecía la marca Belty. Estos ya tenían una propuesta muy avanzada, ¿no? Con vibraciones para alertarnos de alguna notificación en nuestro smartphone. Sensores cuantificados de actividad. Pero la parte más curiosa es que es autoajustable. Se afloja cuando nos sentamos y se vuelve a ajustar cuando estamos de pie. O sea, brutal. Algo que también sirve para determinar cuándo hemos comido de más. Algo que nos amigna por medios de vivacines. Estamos llegando a un mundo donde todo parecerá que tiene vida propia. ¿Sabes? Oh, se me aprieta el cinturón porque cree que me he levantado. ¿Sabes? Y cosas así. Oh, me han jackeado el cinturón. Me han jackeado las bambas. No puedo andar. ¿Sabes? Es un drama. Estamos llegando a un punto muy raro. La silla que nos ejercita estando sentados. Voy a hacer ejercicio. Y te sientas. Una flipada. Hay un prototipo de una silla que tiene un gimnasio integral. ¿Sabes? Tiene sensores, como no, y mecanismos que nos ayudan a tonificar los músculos, a ponernos guapos. Mientras nosotros podemos estar viendo la televisión o leyendo el libro o... Así que la silla se conecta con nuestro smartphone y por medio de la aplicación podemos activar ejercicios y dar un seguimiento a nuestras rutinas diarias. Saber las calorías que hemos quemado y bueno, todo eso. Todo esto es inquieto. Es raro. O sea, si vas a hacer ejercicio, vas a hacer ejercicio. Si vas a mirar la tele, vas a mirar la tele. Pero todo no puede ser. Inquietante. Espectral. Aerodinámico. Eso sí. Conta más. ¿Me toca? Va, va. Sigue, sigue. Tú toca a ti. Bueno, ahora tenemos uno que es impresionante. La carísima nevera portátil con altavoces Bluetooth. ¿Quién es tan capullo para llevarse una nevera portátil con altavoces Bluetooth? Yo pregunto, ¿eh? Resulta que vamos a tener una nevera con altavoces. Y encima de 125 dB. Y están integrados de forma perfecta en el diseño. Se conectan a nuestro smartphone o ordenador por medio de Bluetooth. Y mantienen la alcoholemia fría. Todo lo que quieras beber, fumos. Pero claro, cuando vemos el precio, es para flipar. 1.100 dólares. Pásale palabra, te toca. Este me hace llorar. El colchón a prueba de infidelidades. Alguien se iluminó y dijo, voy a meterle todo a un colchón. Ahí, todo. Wi-Fi, todo. Venga, todo. Todo, amante. Todo. Entonces, aparte del Wi-Fi, los sensores y tal, le metieron también, como cabía, le metieron un alogaritmo que es capaz de determinar cuándo haya actividad sexual. O sea, a lo otro no le importa. Solo le importa el sexo. Como a muchos y a muchas. Entre otras cosas, lo que hace es que te envían notificaciones, además de que vemos el movimiento que se ha generado en la cama, la intensidad por segundo y el historial. Puedes consultar el historial y decir, a ver la semana pasada cómo nos fue. O a ver si hay que ser un poco tonto sabiendo que tienes este colchón en casa. Claro, es que no. O sea, ¿qué precio tiene esto? Porque claro, o sea, es lo de siempre, ¿no? Podrá una pasta. Qué va, esto te lo regalan. Te lo regalan. Cuando vas al cine te lo regalan. Bueno, ahora la cosa continuamos, pero vamos con gatitos, ¿no? La casa del gato que se auto limpia. Sí, aunque parezca como un chiste, existe. Este prototipo es una mezcla de añadir tecnología a una caja de gatos, la cual utiliza un material plástico que sumula la arena. Este producto es de la empresa Cargeney y donde gracias a un sistema de lavado integrado es como se limpia, seca y elimina olores de forma automática. ¿Eh? Conta más. Podrá sonar bien, pero la realidad es que necesitamos una arena especial, además de pues varios cartuchos de limpieza. Lo que nos trae una inversión anual de aproximadamente 300 euros. Esto sin contar que la caja tiene un precio de 250 dólares, sin consumibles, o sea, sin la arena, sin todo lo que necesitas, ¿no? Para que la caja funcione. Pues si necesitamos una arena especial, ¿tú cómo lo ves? Lo veo solo para gatos pijos. Y bueno, a ti siempre te tocan los más, ¿o qué? Siempre te tocan los buenos, ¿no? La bomba extractora de leche con Bluetooth. Esto ya es delirante. Se trata de cuando sacas leche, ¿no? Conta más. Pues la compañía Naya se ha lanzado al barro y ha dicho, yo lo hago. Y lo han hecho. Entonces esta bomba extractora ayudará mucho a las madres en ese proceso de sacarse leche del pecho, ¿no? Cómo no, este extractor tiene conexión Bluetooth y puede enlazarse a nuestro dispositivo móvil. Hay una aplicación que te lleva el registro y con datos como la duración, la fecha, la hora y tal, ¿no? Hay cosas que aún se ve que no han podido solucionar y están en ello, trabajando en ello. Pero bueno, les deseamos suerte, pero no confiamos mucho en que este tipo de cosas realmente sean necesarias. Bueno, vamos ahora a uno que es impresionante, que es un paraguas que hace selfies. De hecho, es el sueño de cualquiera, ¿no? Que trabaje en las calles para no mojarse, ¿no? O sea, entonces, este paraguas, hecho por la compañía Umbrella, integra sensores que recogen información del tiempo. Te dice toda la información del tiempo y en muchos lugares del mundo. Crea así una comunidad que envía constantemente información a WISO, una red social meteorológica. Que a su vez, envía alertas a nuestro smartphone para avisarnos de que lloverá y no olvidemos salir sin este paraguas. Como todos los productos, cuenta con Bluetooth para estar conectado en todo momento a nuestro smartphone y avisar cuando lo hemos olvidado. Y por si fuera poco, en la punta del paraguas, se pueden adaptar diversos accesorios como un porta-smartphones para así tener un bonito paraguas con función de selfie-stick. Pero a ver... Lloro... o sea... Lo de que te diga que llueve tiene un sentido, ¿no? Pero igualmente es necesario anteponerlo todo así. Bueno, yo no sé. Y en el siguiente lugar tenemos la olla conectada. El sueño de toda persona que ama las ollas. Cropot es una compañía que se dedica a la fabricación de ollas con Wi-Fi y Bluetooth. Entonces puedes operar a distancia con el móvil y puedes irte a la calle. No, me da igual, pero mejor estar tú. Tantas cosas tienes que hacer. Coño, organízate. Hay una aplicación muy buena para organizarse. Que se... No da igual. Este... Yo creo que a mí me iría de Cuyolamiku. Porque yo que no pensé... Yo lavo la ropa. Que veas. Buen amo de casa. Bueno, la cosa... Entonces es que es la pinza que te avisa cuando la ropa se ha secado. Entonces tiene unos sensores. Tiene un módulo de Wi-Fi. Tiene un sensor de humedad. Tiene también un sensor de temperatura. Aquí sí. Aquí sí veo que esto puede ir bien. Peggy y la empresa Peggy ha creado una pinza inteligente. Una pinza para ropa llena de sensores. Que lo que hace es que se conecta al smartphone por medio de una aplicación móvil. Donde recibiremos notificaciones cuando esté por llover. Sea un buen momento para colgar ropa. E incluso cuando la lavadora ha terminado de lavar. Y la ropa está lista para colgarse. Bueno, esto último lo tenemos que meter de forma manual. ¿Ves? Siempre hay trampa. Siempre hay trampa. Posee baterías recargables vía micro USB. Que nos ofrece una autonomía de hasta 5 días en uso continuo. Esto es el ideal. Para el que lava... Ideal. Como las bambas, ¿no? Venga, va. Pero hombre... Pero tío, ¿qué esperabas? Sigamos. No hacía falta. Se podía solucionar distinto. Una prueba de embarazo con Bluetooth. Joder, todas las de chicas me tocan para mí. La primera prueba de embarazo que se conecta a un smartphone existe. Y tiene un precio de unos 20 dólares. Esta prueba nos ofrece usar los 3 minutos que tardas en ver el resultado, pues en otra cosa. No sé. En irte a la discoteca, peinarte para atrás, no sé qué sé. Lo que sea, ¿no? Y cuando el resultado está, te llega un mensaje el smartphone. Eso es ideal. Es de puta madre. Por otro lado, si lo que queremos es que esos 3 minutos se pasen de forma rápida, la aplicación First Response incluye divertidas formas de pasar el tiempo, que van desde vídeos calmantes con horas de mar, ejercicios de respiración, información no educativa acerca de la fertilidad y hasta vídeos de gatitos y consejos de cocina. Lo que todo el mundo necesita cuando está esperando a ver el resultado. Bueno, me ha tocado uno interesante. De hecho, este lo estoy leyendo y este sí que me está encantando. El mejor. El tampón altavoz para vaginas, sí. Aunque parezca que no, parece que sí. Un tamaño. Aunque parezca que no, parece que sí. Y bueno, esta idea es maravillosa y es que cuando la chica en cuestión esté en estado, digamos que sea un gachet pediátrico que se meterá en el vientre materno con música. O sea, le meterán en la vagina a la chica música para que el bebé escuche esa música y creerán un concierto para el bebé a punto de nacer. Sin duda, este es el mejor. O sea, a ver. Claro, claro. Este es súper útil, muy importante. Este es increíble. Porque no sé si lo sabes, pero la barriga de la mamá, la piel que hay en medio, es como si fueran 10 metros de hormigón que no dejan pasar el sonido. Bueno, lo ha hecho la empresa BabyPud. Esta broma que has hecho no tiene gracia, pero bueno. Cabrón, me has destrozado todo el chiste. Así ya se acaba. No, yo digo que es una gran idea. Y ahora hablando en serio, si a los niños ahí desde el vientre materno se les da música, hombre. Pero si se la pones fuera, también la oye. No me la he escuchado. Se mete dentro. Pero que te estoy diciendo que si tú escuchas música normal, él ya lo oye también. O le pones el altavoz aquí, delante de la barriguita, ¿y qué le crees? Que no lo oye. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No hacía falta. No, hacía falta. Pero luego lo apuntaste como quieras. A mí me parece brutal. Y para el final, la más práctica de todas, ¿no? La botella, la botella que nos dice cuánta agua te queda. Esta es maravillosa, ¿no? Porque claro, cuántas veces nos ha pasado, ¿no? De decir cuánta agua le queda a la botella que no tengo conmigo. Pues entonces si no la tienes contigo, ¿para qué la quieres? Hidrate Spark es una botella que se sincroniza por medio de Bluetooth con nuestro móvil para que, gracias a una aplicación móvil, podamos tener el seguimiento de la cantidad de agua que hemos tomado a lo largo del día. Semana, mes o año. Todo con bonitas estadísticas y gráficos. Y también lo podemos compartir con redes sociales y demás, ¿no? Muy práctico. Así puedes decirle a la gente con dos clics la cantidad de agua que has bebido que a todo el mundo le interesa mogollón. Yo estoy deseando saber cuántos litros de agua te has bebido tú, camarada. A ver si te lo tienes esto ya y me lo puedes enviar porque me hace mucha falta. Pero lo más divertido es que la botella nos enviará alertas cuando esté por terminarse el agua, cuando no quede mucha agua. Y necesitemos volverla a llenar, ¿no? Me surge una duda. Si tienes interés por saber cuánto queda de agua en la botella es porque te la quieres beber, ¿no? Entonces no hay nada como tenerla contigo, la botella, si te la quieres beber. Entonces si la tienes contigo, ¿qué es más fácil? ¿Abrir el móvil y mirar la aplicación o mirar la botella directamente y te ahorras todo? Digo yo. Ya sabes, están locos. La gente quiere estar conectada 24 horas. Les gusta internet, les gusta el 0 y 1, 0, 0, 0, 1. Hasta aquí este top de objetos con Wi-Fi y o Bluetooth que no hacían falta. La verdad, no hacían falta. No hacía 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 falta. Falta. Comentar en los comentarios, contarnos. Queremos saber vuestras opiniones. ¿Estás deprimido o algo? ¿Qué te pasa? Comentar. ¿Te ha impactado algo en la cabeza? Podéis usar los comentarios. Es gratis. Y si lo hacéis muchas, muchas, muchas veces... Vendrá a los hijos de Pablo y os darán unos premios. Y si no, vendrá a la gerna del cojo y os dará con el ojo. ¿Ha creado una cabeza que cuantifica nuestra salud mental? La cabeza no, tío. ¿Cómo que no? Es una banda para la cabeza, Capullo. Lo pone aquí. Es que has dicho, ha creado una cabeza. ¿Cómo que ha creado? Ha creado una banda para la cabeza. Tío, es que decías el co-founding. ¿Qué técnico hablas? ¿Serás youtuber o algo? Y lo del final. Te has dejado lo del final. Ya. Es que me he embalado. Que van... Él me va a computar... Que utiliza... Que utiliza... Que utiliza... Eso te lo está haciendo Dios por hablar mal de Apple. ¿Eh? Dios no existe. Yo soy Apple.